Canijos, en Barcelona vamos a encontrar bastantes personas muy famosas y bueno, en el momento que uno llega a Barcelona hay un nombre que se repite por todos lados tú caminas y ves ese nombre, vas para otro lado y ves ese nombre el nombre del cual les estoy hablando es Antonio Gaudí y bueno, empezaré este video contándoles que Antonio Gaudí fue un arquitecto español y el cual es el máximo representante del modernismo catalán Gaudí fue un arquitecto con un sentido innato de la geometría y el volumen así como una gran capacidad imaginativa que le permitía proyectar mentalmente la mayoría de sus obras antes de pasarlas a planos de hecho, pocas veces realizaba planos detallados de sus obras prefería recrearlos sobre la marcha y hacerlos en maquetas tridimensionales moldeando todos los detalles según lo iba ideando mentalmente El templo expiatorio de la Sagrada Familia o conocido simplemente como la Sagrada Familia es una basílica católica de Barcelona iniciada en 1882 y todavía está en construcción es la obra maestra de Gaudí y el máximo exponente de la arquitectura modernista catalana es uno de los monumentos más visitados de España junto al Museo del Prado y la Alhambra de Granada y es la iglesia más visitada de Europa tras la Basílica de San Pedro del Vaticano Esta basílica desde mi punto de vista es un lugar que no pueden dejar de visitar al momento de estar en Barcelona la verdad es que a pesar de que no sean católicos el concepto de dicho monumento con sus grandes vitales y estilo único en su construcción la hacen única así mismo si pueden subir a una de sus torres tendrán una panorámica extraordinaria de la ciudad yo les recomiendo que para esta visita compren sus tiquetes con anticipación vía internet pues en temporada alta las filas para comprar los boletos ahí mismo son impresionantes y la verdad pueden tardar horas en poder entrar Bueno canigos pues así de rápido nos teletransportamos ahora hasta Park Güell y les cuento que este parque fue concebido por Güell y Gaudí como un conjunto habitacional de alto nivel para la burguesía esto dentro de un incomparable marco de belleza natural y con todos los adelantos tecnológicos de la época para procurar el máximo confort y con unos acabados de gran calidad artística pero por diferentes circunstancias al final del día se dieron cuenta que el proyecto no se iba a poder llevar a cabo y decidieron detenerlo pero las áreas comunes que ya estaban construidas empezaron a llamar la atención de los turistas y decidieron abrirlo al público Quien haya venido a este parque en años anteriores pudo disfrutarlo sin ningún costo pero es importante mencionarles que ahora hay que pagar un boleto para entrar y es muy importante que lo compren con anticipación pues manejan grupos específicos para poder visitarlo y corren el riesgo de llegar al lugar y no poder conocerlo por motivo de que ya no haya boletos para ese día también les quiero comentar que este parque bueno pues forma parte del patrimonio de la humanidad fue declarado por la UNESCO desde el año de 1984 ¡Suscríbete! 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 Canijos, pues ahora vamos a conocer un poquito de la torre de Vélezgaard y les cuento que bueno, en este lugar se encontraba un antiguo castillo y el nombre de Vélezgaard o Bellavista fue dado al lugar por el poeta Bernat Medge, secretario del rey debido a las hermosas panorámicas del llano de Barcelona que había desde esa ubicación Gaudí aprovechó los pocos elementos restantes de la antigua fortaleza es decir, paredes, patio, etc. para construir el nuevo Vélezgaard es por eso que la casa tiene una apariencia externa de castillo incluyendo las almenas para Vélezgaard, Gaudí empleó una técnica de mosaico pétreo para conseguir un efecto de almohadillado en la textura de las paredes del edificio utilizaba pequeñas piedras del lugar que colocaba sobre moldes de yeso de una forma cuadrada u octagonal y cabe destacar que utilizaba diferentes tonos en las piedras así la construcción logra verse de diferentes tonos durante el transcurso del día según la luz del sol ¡Gracias! 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 Lo que estamos viendo en este momento canijos es Casa Milá o mejor conocida por los habitantes de Barcelona por La Pedrera esta se encuentra en el céntrico Paseo de Gracia de Barcelona y bueno, en esta construcción encontramos una unión entre fantasía y funcionalidad que convierte en esta obra arquitectónica en una visita indispensable es aquí donde Antonio Gaudí culminó su carrera concibiendo un edificio modernista y adecuado a las nuevas necesidades y a unos cuantos metros de lo que es Casa Milá Canijos vamos a encontrar el color y la fantasía de la Casa Batló la cual cautiva a los peatones del Paseo de Gracia en el primer piso de la Casa Batló encontramos un gran balcón de piedra arenosa la cual deja ver la elegante planta noble mientras que los otros pisos muestran balcones con formas de máscaras y en lo alto una piel escamada de cerámica y una torre encabezada por una cruz de cuatro brazos podría recordar lo que es la leyenda de San Jordi con el dragón Canijos de igual forma en la cajita de descripción de este video como cada semana les voy a dejar mis redes sociales para que estén en contacto conmigo pero de igual forma les voy a dejar las páginas oficiales de los lugares que visitamos en este video para que puedan ver los precios y de igual forma las ubicaciones para que cuando vengan a Europa no se pierdan ninguno de estos ¿vale? Canijos pues hasta aquí el video del día de hoy espero les haya gustado si fue así ya saben como cada semana manita arriba y de igual forma si no lo han hecho no olviden suscribirse al canal en el botón que está aquí abajo y pues nos vemos el siguiente jueves ¡Chus, chus, chus!